en el liderazgo de los sectores exportadores asociados en la export participan en más de 300 empresarias que creen en el comercio como una vía importante para generar empleo e incorporar a las mujeres en las cadenas de exportación hoy día más de 60 de ellas participan activamente en 27 votas directivas de los comités y comisiones aportando su talento e ideas en elaborar los planes de trabajo para cada producto y servicio exportador nuestro compromiso es seguir abriendo espacios para continuar trabajando en equidad con el aporte de las nuevas generaciones y contribuir así a alcanzar los objetivos 8 y 5 de la agenda de desarrollo sostenible de guatemalteca este 8 de marzo reconocemos el trabajo de las mujeres que realizan hombro a hombro con nosotros para transformar las exportaciones del país en lugar a dudas las mujeres guatemaltecas superan siempre las expectativas en todo lo que hacen la historia de export se ha escrito con el convencimiento de que para salir adelante es necesario contar con el esfuerzo de todas las personas en el paso del tiempo he tenido la oportunidad de compartir y trabajar con valiosas mujeres principalmente en los últimos años he visto a mujeres entregando su profesionalismo para hacer cada día de guatemala un país exportador hoy día internacional de la mujer aj export hace un reconocimiento reafirma su compromiso de continuar poniendo en marcha acciones que incorporen a más mujeres a las actividades de exportación como una vía para el desarrollo de todos y todas las guatemaltecas i